Oye, ven la comaza otra vez Tú dale, tú dale, tú dale Ven el bocado, baby, ven aquí Ven el bocado, baby, ven aquí Oye, ven aquí Ven el bocado, baby, ven aquí Ven el bocado, baby, ven aquí Voy cantando a donde vaya La ciudad y su color Dicen que ayer se prendió Y nadie miró el reloj En la esquina del café Sonando toda la noche De un revuelo se formó Que ya se prendió el derroche Y suena, tú dale candela ¿Cómo va a ser de ninguna otra manera? Y nada lo paró, ni la lluvia Porque la noche se puso oscura Y suena, tú dale candela ¿Cómo va a ser de ninguna otra manera? Para aquí, para allá Para aquí, para allá, para aquí Porque la noche se puso oscura Y suena, tú dale candela ¿Cómo va a ser de ninguna otra manera? Cuidado en el barrio Cuidado en la calle Porque la noche se puso oscura Y suena, tú dale candela ¿Cómo va a ser de ninguna otra manera? Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ¿por qué? Porque la noche se puso oscura A la pícara, pica el azúcar, ese que baje ya Venga ya que tenemos concierto y nos vamos a llegar Pase lo que pase, tú a ti tú no fallas Feliz y relajada con toque canalla Eres lo que me hace fuerte A ti siempre te acompaña la suerte Tienes esa cara del que se divierte Sabes muy bien que nadie puede detenerte Oye mami, yo me largo a buscar mi fortuna Sé que no quieres vivir bajo la duda Sé que no quieres vivir bajo la duda Por eso busco mi fortuna Oye mami, yo me largo a buscar mi fortuna Dicen que hay un tesoro enterrado en la luna Dicen que hay un tesoro enterrado en la luna Si sientes la vibra, tráetela pa' acá Tú dale candela ¿Cómo va a ser? De ninguna otra manera ¿Quién sabrá dónde irá, dónde irá? Ella asusta el fuego Porque la noche se puso oscura y suena Tú dale candela ¿Cómo va a ser? De ninguna otra manera Sin embrollos, apartas la morralla Chicas siempre te veo un falla Oye la noche se puso oscura y suena Tú dale candela ¿Cómo va a ser? De ninguna otra manera Cuidado en la calle Pero cuidado con ella que quema Porque la noche se puso oscura y suena Tú dale candela ¿Cómo va a ser? De ninguna otra manera ¿Quién sabrá qué querrá A su lado despegar? Porque la noche se puso oscura Tú dale candela Buena Suelta Quema Que la pista se llena Una mano para arriba, da la vuelta entera ¿Quién sabrá qué querrá? 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 ¿Quién sabrá qué querrá?